Muy buenos días, nos encontramos hoy como para darles un panorama de la situación epidemiológica que está pasando hoy en la ciudad de Salto, así que vamos a darle lugar a la doctora Rebotaro que nos va a explicar número, ocupación de camas y cómo viene el reporte epidemiológico en lo que va de esta semana. Hola, buenos días a todos, a los medios. Bueno, día 20 de mayo, los números actualizados son los siguientes, cantidad de positivos totales 3.583, negativos 1.779, recuperados 3.289, fallecidos 71, internados 28, aislados 465, casos en estudios sospechosos 147. Total de casos activos a la fecha 223. Las camas de internación en este momento, en el partido de Salto, en el hospital tenemos una ocupación de terapia intensiva del 57%, en el ala 1 o ala COVID tenemos una ocupación del 58%, en el ala 2, que es ala no COVID, o sea internación general, tenemos una ocupación del 100% y tenemos el ala 3, que son las camas extras que tenemos en donde funcionan habitualmente los consultorios externos de los consultorios externos del hospital, tenemos por ahora sin ocupación. La clínica tiene una ocupación de terapia intensiva del 40% y camas generales o piso del 56%. Analizando un poquito los datos, yo quería remarcar, teniendo en cuenta reportes anteriores, que al 3 de mayo teníamos una totalidad de positivos de 3.201, al 12 de mayo, 9 días después, 3.313, o sea una cantidad de 112 nuevos positivos, y desde el 12 al 20, que son 8 días, ya llevamos más del doble de nuevos casos, 270 casos nuevos. Eso implica, digamos, el avance y el pico de nuevos casos que estamos teniendo en el partido de Salto, como no iba a ser ajeno a lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires. Por ahí a un tiempo diferente, ¿no? Pero seguimos las de la ley. Los activos, para el principio de marzo, para el 3 de marzo teníamos 87 activos, al día 12 de mayo teníamos más o menos el mismo nivel de actividad, pero fíjense que el día 20 de mayo tenemos 223 casos activos, o sea, hemos tenido en 8 días una subida de 143 casos activos. Yo les recuerdo que nuestro pico, allá por septiembre, octubre, lo máximo que tuvimos fue 189 casos activos, o sea que hemos pasado la cantidad de casos activos del pico de la primera ola. Internados, al 3 de mayo teníamos 21, al 12 de mayo 28, al 20 de mayo 28, o sea, tenemos una internación que se mantiene estable con respecto a casos COVID, ¿sí? O sea, esos son los internados por COVID, no la internación general, como yo les mostré, de la ocupación de camas. La ocupación de camas es para saber cuántas camas quedan libres, ¿no? En cada servicio. Esto es internados por COVID, tenemos una internación estable. ¿Pero qué me preocupa? Me preocupa que justamente cuando nosotros tenemos una estabilidad de activos, la internación se mantiene estable. ¿Qué pasa cuando tenemos una subida de casos activos? Posteriormente se incrementa la internación. ¿Por qué? Porque ahí es cuando se empiezan a complicar los casos. Si yo me contagio hoy la neumonía, la mala evolución, en general la suelo ver después del séptimo, octavo día. Entonces nos preocupa la internación para los próximos días. La cantidad de fallecidos, 65 al 3 de mayo, 67 al 12 de mayo, 71 al 20 de mayo. Contando el último mes, ¿sí? Desde el 20 de abril al 20 de mayo, tenemos un total de 9 fallecidos. Bien. Un poquito los números siempre nos sirven para decir desde dónde venimos, cómo estamos y a dónde vamos. Y eso es lo que sanitariamente guía las conductas. Así que por eso queríamos hacer este resumen y tener este contacto con ustedes. Les quiero remarcar un último dato que es muy importante y es que ustedes saben que hace ya un tiempo tenemos una plataforma de asistencia en la página de la municipalidad, autotest y registro. Bueno, les quiero comentar un poquito los números de esa plataforma. En los últimos 90 días, o sea, en los 90 días que la página está funcionando, se han reportado o se han realizado 18.308 autotest. En los últimos 15 días, 4.951. O sea, que de esos 18.000, digamos, el pico máximo lo tenemos en los últimos 15 días. ¿Sí? Bueno, eso es importante para nosotros porque imagínense que eso serían 18.308 llamadas telefónicas que hoy por hoy no tenemos y eso ha aliviado mucho el trabajo, así como tener un mayor y mejor reporte de los pacientes que necesitan de su asistencia, de su control y, por supuesto, de lo que va a ser, que probablemente sea a partir de hoy, van a poder extraer de la propia plataforma su certificado de aislamiento correspondiente, sin tener que dirigirse a ningún lado a pedirlo, así que creo que va a estar activo si llegamos con los últimos retoques a partir del día de hoy. Bien, yo quisiera que Darío, el doctor Darío, les cuente un poquito cómo estamos atravesando desde el punto de vista específicamente médico de los tratamientos y de la evolución de los casos en internación. Bueno, buenos días. Bueno, la situación o el estado de situación actual de la sala de internación es un poco el reflejo que estaba comentando la doctora Rebotaro. La verdad que nos estamos llevando varias experiencias en el último tiempo porque tenemos un nivel de internación importante, constante, como se ha demostrado en los gráficos, pero sobre todo estamos teniendo poblaciones más jóvenes, graves, o sea, neumonías graves por coronavirus en poblaciones aún mucho más jóvenes, tal vez sin factores de riesgo o con factores de riesgo comunes, por decirlo de alguna manera, como sobrepeso u obesidad. Y la respuesta está siendo tórpida en cuanto a la evolución. Siguen siendo igualmente internaciones muy prolongadas, siguen siendo internaciones con altos requerimientos de oxígeno y eso nos involucra a tener que planificar estrategias nuevas para adelante y no con mucho tiempo y hasta con poco recurso porque no solo nosotros, todos los hospitales de las localidades cercanas están de la misma manera. Y a esto me refiero, por ejemplo, con la disposición de oxígeno. Nosotros tenemos un sistema de oxígeno centralizado mediante una chancha, se dice, ¿no? Pero es verdad que con eso no alcanza porque no tenemos en todas las habitaciones disposición para ello y estamos usando una batería de tubos de oxígeno que en los próximos días con este nivel de incremento, si pensamos que tal vez de los 200 y pico de casos activos se nos internen o hagan formas graves un 15%, en los próximos días podemos llegar a tener 20 internaciones más graves, pero no que se fueron los otros, quizás de los 28 que tenemos seguramente un 70% aún sigan internados. Esto que quizás hablamos un poquito de números y mareos, pero por supuesto a nosotros nos hace prever de acá para adelante que la situación no pinta bien y nos preocupa. Tenemos alternativas en cuanto a tratamientos que nos disponen los protocolos del Ministerio de Salud de la Provincia en cuanto a esto que ya hemos charlado el año anterior, el uso de plasma convalesciente y una medicación nueva que se ha agregado que es suero equino hiperinmune, que son anticuerpos policlonales que por ingeniería se pueden administrar en personas que si bien todavía están en una fase de estudio, pero una fase de estudio avanzado, pero insisto, tampoco es que es el medicamento, es una alternativa más de todas las terapéuticas que tenemos, que hoy estamos contando con ello, pero la logística para conseguirlo tampoco es fácil. Siempre tenemos que pasar por una auditoría, irlo a buscarlo a un hospital regional, disponer del recurso para ir a buscar. A lo que voy, que no hay un tratamiento mágico para esto, seguimos teniendo internaciones muy prolongadas, seguimos teniendo pacientes que se complican y cada vez más jóvenes y claramente en algunas oportunidades vemos como agua entre las manos que se nos escapa. El punto que vemos asociado a esto es que las consultas son muy tarde. Este gran sistema de autorreporte no está llegando a todo el mundo o todo el mundo no lo está utilizando y tenemos consultas en días 7, 8 de enfermedad y más tarde también y situaciones muy graves donde mucho no tenemos para hacer, más que quizás el tratamiento básico. Y este es el mensaje que quiero dar, ¿no? Que aquella tos, fiebre, agitación, molestia, cefalea, pensemos que hoy con el nivel de circulación viral que tenemos y más con estas variantes que empiezan a aparecer, que el doctor Ale nos va a mostrar en un ratito, no dudemos en consultar, no lleguemos tarde a la consulta y además eso nos va a permitir aislar a los contactos estrechos y tratar de frenar un poco esta curva que claramente es en todo el país pero es la única estrategia que nos han enseñado y que sabemos que funciona. Bueno, eso es un poquito lo que yo quería expresar. Gracias. Bueno, visto y considerando que en varios partidos sucede exactamente lo mismo que ha relatado el doctor Torrestrava, hemos obviamente decidido junto con zona cuarta empezar a genotipificar para saber si realmente tenemos alguna de las variantes maná o británica circulando en la ciudad de Salto. ¿Cambia esto conducta? No. Si la tenemos, la tenemos y la terapéutica es exactamente la misma y el autorreporte es el mismo y el aislamiento es el mismo. Pero sí queremos saber nosotros para nosotros, ¿por qué hubo este cambio en este perfil en donde teníamos a la persona mayor de 65 años con algún factor de riesgo internados con neumonía y ahora cambia este perfil y rápidamente son los jóvenes los que se llevan el mayor impacto de enfermedad grave? Lo empezamos a hacer con pacientes jóvenes en terapia intensiva, con neumonía bilateral. Los primeros dos pacientes hisopados salieron hoy, así que vamos a tener el resultado en forma temprana. Bien, ayer una persona me comentó algo y se los llevo para que nuevamente no nos olvidemos de lo más importante. Me dijo, doctor, ¿y cómo podemos ir previniendo esta curva? Bueno, esta curva se previene de la misma forma que lo dijimos el año pasado. Extremar las medidas de prevención, no se agrupen, no se conglomeren. Necesitamos volver a esa fase de aislamiento no obligatoria, que antes era obligatoria. Nosotros tenemos que obligarnos, es decir, tratar de evitar de juntarnos. Es la única forma de disminuir disminuir la cadena de transmisión, llevar las medidas del tapabocas o el barbijo, porque algunos usan barbijo quirúrgico, el lavado de manos y obviamente fomentar la vacunación. Hoy todavía me encuentro con gente con factores de riesgo mayores de 65 años que no se quieren vacunar para COVID. Nosotros tenemos que seguir fomentando porque es una de las medidas de prevención, no la más importante, sino que entra dentro de las... que importa dentro de la prevención. Recuerden que es una más dentro de todas las que siempre hemos nombrado. Ahora me gustaría que la doctora les va a comentar más o menos el funcionamiento de los consultorios externos del hospital con respecto a las salas periféricas. Bueno, con respecto al ala 3, que serían las camas extras que tenemos armadas, les quiero contar dos cosas. O sea, por un lado, fíjense que el ala no COVID tiene una ocupación del 100%. ¿Qué quiere decir? Que tenemos una ocupación de una sala con el resto de las patologías que también nuestra población tiene. Nacimientos, por ejemplo, internaciones, algunas cirugías, ¿sí? Que requieren esa ocupación de camas. Entonces, no estamos como el año pasado, que esto prácticamente no ocurría. Y tenemos la obligación de dar asistencia. Así que, por eso es muy importante, no solo cuidarnos del COVID, de no contagiarnos, de que no nos toque una enfermedad grave, sino también de no ser, de no necesitar una cama por otro motivo. Tenemos que tratar de que las camas ocupadas sean las que sean necesarias y lo mínimo posible, justamente para que no nos falten. Ese cierre de ese ala, ustedes saben que se arma en los consultorios externos del hospital. Eso ya se realizó, digamos, ya están dispuestas. Es un ala no COVID, ¿sí? Ahí van pacientes de internación general, cuando se nos satura el sistema arriba. Y nos permite, este año, a diferencia del año anterior, mantener consultorios de algunas especialidades, ¿sí? Entonces, cuando ustedes entren en la página y saquen turno para algunas especialidades, van a ver que dice hospital. Las especialidades quirúrgicas se mantienen los consultorios en el hospital, ¿sí? Cirugía, urología, traumatología, ginecología, cirugía general, esos consultorios permanecen en el hospital. También permanece en el hospital todo lo que es el área de salud mental, porque ocupa un área diferente del hospital. La parte de medicina laboral, eso sigue estando en el hospital. Y algunos turnos de pediatría que también siguen funcionando en el hospital. El resto de las especialidades, cuando ustedes saquen turno, les va a aparecer que el consultorio está en los centros de atención primaria, ¿sí? No van a encontrar turnos de clínica, ¿sí? Porque los turnos, porque clínica no va a estar atendiendo en el hospital. Así que les recomendamos que por cuestiones clínicas se dirijan a los centros de atención primaria, que cada uno tiene su médico clínico. Lo mismo que la vacunación, ¿sí? La vacunación, hay turnos, sacan turnos, vamos a estar vacunando antigripal y calendario en las salas periféricas, o sea, en los CAPS. Así que también van a sacar turnos para ir allí. Viendo un poco esto, hay algunas recomendaciones que nosotros queremos hacer. Una de las cosas que recomendamos, atendiendo a lo que dice Darío con respecto al reporte tardillo, es que eso es una verdad. La gente se está reportando cuatro, cinco días después promedio, ¿sí? Promedio. ¿Por qué? Porque sigue subestimando síntomas, pensando que es la gripe que le agarra todos los años, que es por el frío, que es la alergia, que es la congestión de siempre. Y espera. Claro, cuando empieza a ver que esto evoluciona medio raro, dice, bueno, no, acá está pasando otra cosa. Y ahí nos perdimos un tiempo maravilloso. Entonces, les pedimos que reporten los síntomas, independientemente del tipo de asistencia que elijan, ¿sí? Nosotros podemos asistirlo desde el público y de hecho es lo que queremos, pero también existe la asistencia privada. Los pacientes tienen médicos de cabecera, que conocen su historia clínica, que por supuesto, digamos, están entrenados y son conocedores de lo que es la pandemia del COVID, su seguimiento, su tratamiento, porque ya llevamos más de un año en esto. Así que uno puede elegir la asistencia privada. De hecho, hay algunas prepagas y obras sociales que hacen el seguimiento de sus propios pacientes con médicos a través de la virtualidad. Entonces, ¿qué les queremos decir? Que eso está bien, que eso lo pueden hacer, que nosotros solo vamos a seguir con un apoyo, viendo si necesitan algo, si el caso se complica, dando ese tipo de apoyo con cada llamadito telefónico, que les aclaro, no es diario, ¿eh? Los llamados telefónicos están pautados día 1, día 4, día 7, día 10 y por supuesto que en la evolución de los casos muchas veces hay llamados intermedios, ¿sí? Entonces, bueno, recomendar la asistencia virtual, decirles que está bien que lo pueden hacer, recomendarles el registro temprano de los síntomas, porque además todavía hay gente que pregunta y está bien y nosotros estamos para guiarlos, para guiar cómo se tiene que manejar. A veces dicen, ¿y cómo voy a la guardia? Llamo, pido turno, me presento directamente. Bueno, todo eso es lo que se hace cuando uno hace los llamados telefónicos, uno entrena al paciente, a la familia, cómo manejarse con los contactos dentro de la casa, en los trabajos, eso es lo que hacemos y lo que le estamos ofreciendo y lo que le estamos pidiendo que utilicen, que es una herramienta para ustedes. Le vamos a recomendar también, en lo posible, que por este tiempo y en este pico, disminuyan todo lo que sean controles de pacientes sanos, controles periódicos de salud. ¿Por qué? Porque obviamente, digamos, uno va a un consultorio y tiene que esperar, ¿sí? Si bien los protocolos dentro de las salas de espera tratan de cumplirse, pasa que habiendo tantos casos, uno nunca está tranquilo de qué paciente está en la sala de espera, ¿sí? Puede haber pacientes en la sala de espera que de repente estén iniciando su enfermedad con algún síntoma minimizado y estar en un consultorio favorece los contagios. Entonces, lo que queremos es que la gente sana, dentro de lo que se pueda, se exponga lo menos posible. Y tratar de que la gente enferma utilice la virtualidad con sus propios médicos, ¿sí? Hoy en día están dadas las condiciones en la mayor parte de las obras sociales para hacer videoconsultas, para que el médico le pueda enviar su receta, su orden en forma virtual, así como facturar sus honorarios. Por supuesto que esto es una recomendación. Nosotros estamos para seguirlos asistiendo. Estamos para estar en contacto con sus médicos de cabecera, en lo que sea necesario, guiar una internación, una necesidad de asistencia en domicilio, ¿sí? Estamos ampliando todo lo que podemos, la capacidad, digamos, de salud, de darles asistencia y cobertura, ¿sí? Bueno, en principio eso, yo no sé si ustedes quieren agregar algo más, pero estamos todos juntos en esto y queremos que podamos seguir y salir de esta situación lo más airoso posible, con la mejor atención para toda la comunidad. Bueno, nada más que agregar, si hay alguna pregunta. Sí, doctor, la gente nos pregunta mucho sobre el estado del personal de salud, como tan, si son suficientes, si se va a necesitar creer ustedes, a criterio del Comité de Crisit, más cantidad de gente. Nosotros siempre charlamos y decimos que el recurso humano nunca es suficiente, ¿no? Pero digamos que por el momento, con la cantidad de gente que contamos, llevamos adelante lo que se puede. Obviamente que cada persona que se enferma para nosotros es un problema, porque imagínense que si se enferma uno o dos médicos de guardia, es muy difícil conseguir médicos de guardia y tenemos que reemplazarlos nosotros, salir de nuestro trabajo para poder reemplazarlos. Pero bueno, nos vamos manejando como se puede y la situación es esta. Y tenemos que arreglarnos con lo que hay. No podemos mentir. Es así. Les agrego que sí hay personal enfermo, sí, y contagiado. Y ustedes saben que un, digamos, una gran espina nuestra siempre es el servicio de pediatría, que es lo que más nos cuesta cubrir. Bueno, yo quiero contarles que el doctor Efrain Briceño, que es médico de Rosario, que cumple guardias en el hospital hace mucho tiempo, se encuentra internado en la ciudad de Rosario, en estado, digamos, de gravedad por neumonía por COVID. Así que, bueno, estamos complicados con algunas especialidades y como dice el doctor, hay algunas que nosotros podemos cubrir, las clínicas, pero por supuesto que cuando faltan especialidades tan técnicas, digamos, y precisas como las quirúrgicas, eso sí se complica muchísimo en cubrir y ni hablar en este momento, por ejemplo, de conseguir terapistas y terapia intensiva. Es algo que, algo suplimos nosotros acá con Darío, conmigo, con algunos otros médicos, pero el personal no se repuso, no hay más y no va a haber posibilidades de más. Así que siempre lo dijimos, el recurso humano es finito, es lo que hay y por eso tratamos de transmitirles de que nos cuiden también.